Bienvenidos a la aula virtual de Indoamericana, la plataforma tecnológica disponible para el complemento de tus clases, en la cual los instructores podrán compartirte material didáctico de forma digital. Podrás ingresar a la aula virtual desde la página web de Indoamericana. Allí deberás dirigirte al menú Estudiantes y seleccionar la opción Aula Virtual. Para acceder, debes seleccionar el botón de Google e ingresar tu correo institucional y contraseña. En caso de que ya hayas iniciado sesión, entrarás automáticamente. Si es la primera vez que ingresas a la plataforma, te llegará un correo de confirmación el cual deberás abrir y seleccionar el link adjunto. Ten en cuenta que este link expirará a los pocos minutos de haber sido generado. Si se presenta esta situación, podrás solicitar que se envíe nuevamente. Una vez hecho esto, ya podrás acceder a la plataforma y ver el contenido de los cursos que tengas dentro de esta. Para mayor información, comunícate a correo electrónico cchaves.edu.co o a la línea telefónica 432 4350 ext. 2048.